Hola compañeros, espero se encuentren muy bien. Hoy queremos compartir nuestra experiencia leyendo La Máscara Maldita Parte 1 y Parte 2. Y para eso tengo de invitado nuevamente a mi amigo Haciel. Hola Haciel, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Aquí estoy de regreso para dar mi opinión respecto a estos libros del autor Israel Stein. Pero esta cara, es ahora tu cara. No, no. Me estoy convirtiendo en un viejo. No, no puede ser. Tiene que ser un sueño. Tiene que ser un sueño. Tengo que llegar a casa. Bueno, vamos a empezar. A ver, cuéntanos Haciel, ¿qué te han parecido estos libros? Y también quiero que nos platiques si es necesario leer la primera parte para poder leer la segunda parte de La Máscara Maldita. Bueno, pues para mí, el libro 1 me gustó mucho. Es un libro fácil de leer. Su historia es rápida. No, o sea, nada más le tarda lo suficiente para dar una base para los personajes. Y después el libro empieza a ir muy rápido. A diferencia del libro 2, que es demasiado lento. No pasa nada emocionante. Y los personajes caen mal. Y si es necesario leer el libro 1 para leer el 2. La respuesta es que no. Puesto que en el 2, que... Las pláticas de los personajes te cuentan lo esencial para entender el contexto de lo que pasa en el 2. Y te exfoliarán mucho de lo que pasa en el 1. Así que no es necesario, pero es mejor leer primero el 1 que el 2. Sí, fíjate que también tenemos historias similares. ¿No? Porque prácticamente lo que pasa en el 1 va a pasar en el 2 con la máscara. La diferencia aquí sería el tipo de máscaras que tenemos. ¿Por qué? En la primera tenemos una máscara que es la de Carlybeth. Es una máscara fea, es demasiado real. Y esta máscara hace que Carlybeth se sienta furiosa. Que empiece a actuar de una manera hostil cuando ella pues no es este tipo de persona. Y en el libro 2 tenemos a una máscara que es una máscara como de un anciano. Pero la primera máscara es malvada. La segunda no es malvada. La segunda pues te está absorbiendo, te está volviendo viejo. Pero a un extremo donde no puedes moverte, hablar, respirar, etc. Bueno, aquí sería lo feo. Y además que cuando en el libro número 2 los niños ven la máscara. Esta máscara no les da miedo, ¿no? Incluso le ofrecen su ayuda al anciano. Y es que eso es lo malo del libro 2. Bueno, si te pones en contexto de que tú eres un niño de 12 años atrapado en el cuerpo de un viejo sin poder caminar. Que te duela todo el cuerpo. Sin tener energías para nada, pues sí da miedo. Pero a la hora de leerlo, la verdad es sumamente aburrido. Te tarda todo el libro en planear una broma para los niños. Y al final ellos son los que lo terminan ayudando a caminar. Porque ya no puedes. Aparte de que el personaje en el libro 1 cae mal. Y en el libro 2 quieren hacerlo... Quieren hacerlo el mártir para que te empieces a como encariñar con él. Pero no te cae bien. Y al final la última vuelta de historia. Que es cuando ya sabes cómo tendría que quitarse la máscara. Es bien raro. O sea, nunca se mencionó eso en el libro 1. Y no tiene mucho sentido. Pero ¿no crees que en el libro 2 sería eso el verdadero terror? De una máscara que se está apoderando de ti y no te la puedes quitar. Entonces yo creo que ahí sí se vive la desesperación por una parte. Y pues estaba viendo una entrevista que le hacían a Herrera Stein. Donde él decía que él no pretendía aterrar a los niños de verdad. Solo les quería dar un pequeño susto. Pero nada como para traumatizarlos. Sabiendo, bueno, que estos libros de escalofríos son dirigidos para niños. Y regresando al libro 1. Nosotros como adultos. Si lo vemos desde esa perspectiva en el libro de esta máscara. En el libro 1 de Carlybeth. Que saca lo peor de ella. Pero también, pues, no sé. Podríamos pensar que ella pudo haberse convertido en esta persona. Porque sus compañeros la molestaban. ¿No? Y no, o sea, no eran bromas pequeñas. Esas bromas sí eran de muy mal gusto. Sí. Y en el libro 1 la protagonista tiene la motivación. De asustar a los tipos que la molestan. Porque según el libro ya llevan años y años molestándola de todos. Y en el libro 2 digo que hacen al protagonista lo hacen la víctima de todo. O sea, en el libro 1 no es malo. Y en el libro 2 ya es la víctima. Y por eso quiere asustar a unos niñitos. Pero aún así cuando están cerrando en la máscara todavía piensa asustar a los niños. No puede ni caminar y todavía piensa asustar a los niños. Y termina siendo aburrido el cuento. Sí, pero por otra parte cuando ves las descripciones de esos niños la verdad sí eran odiosos. Sobre todo esa niñita, no recuerdo su nombre. Pero que siempre estaba ahí molestando y pateando y se le colgaba y no sé qué tanto. Entonces esa niña también cae a mal. Aunque ya vas avanzando el libro y ves la humanidad de esos niñitos inocentes. Que no eran tan malos. Que en sí yo creo que a lo mejor nada más estaban jugando. ¿Y qué puntuación le das a cada libro? ¿Y si lo recomiendas leer o no? Pues fíjate que la verdad yo sí los disfruté. Aunque sí comprendo tu molestia con el personaje de la máscara maldita 2. Porque lo victimizaron y también no supieron con qué hacerlo mejor. Porque pues le ponen niños menores que él, ¿no? Entonces pues creo que esa es tu gran molestia de este libro. ¿Y qué calificación les doy? Vamos a darlas por separado. La máscara maldita. Primera parte yo le doy un 10. Porque a mí me ha encantado esa historia. Hablando aparte del libro, cuando lo llevaron a la pantalla. También quedó algo muy apegado al libro. Que fue fantástico. Y sí es de mis historias favoritas también. Al libro 2 vamos a darle un 8. También por lo del final, ¿no? Sabíamos que la cura, por así llamarlo, era el símbolo de amor. Pero pues ahí nos salieron con otra cosa que está medio rara. Pero bueno, es aceptable porque son libros de fantasía. Yo al libro de la máscara maldita parte 1, igual le doy un 10. Es un, yo creo que de la serie original. Es de los más clásicos y sí es indispensable de verlo, sí o sí. Y de libro 2, es un 6. La verdad yo no, nunca le tomé, nunca me gustó. Y ahora que lo leí bien, la verdad es que no, no me pareció un buen libro. Un 6, les doy de puntuación. Y si es de los que coleccionan en Norma, pues te salvaste porque ahí nunca apareció. Y si es de los que colecciona Stolastic, pues es leerlo, pero no esperar mucho de él. Ay, qué malvado eres con el viejito. Yo sí le di una oportunidad y sí me gustó la historia y lo volvería a leer. Aunque también hay partes que hacen reír. Pero bueno, pues sí, igual yo sí los recomiendo, el 1 y el 2, como lo quieran leer. Y bueno, esto es todo. ¿Quisieras hacer algún otro comentario que no sacaste? O quisieras decirle algo a Steve del libro 2, no sé. No, por mi parte es todo ya. Por fin me puedo desahogar de todo lo que tenía en contra de este libro. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, esto es todo por el audio de hoy. Y muchas gracias.